Señor Fable, mis más sinceras disculpas por haber sometido a su hija a tanta presión. Solo sus palabras podrán impedir que pierda definitivamente la razón. Concédale al menos el honor de oír la verdad de boca de su propio padre. Todo ha salido según su plan, no Leiton. Ha llevado a Arya hasta el límite para ponerme entre la espada y la pared. No tenía más remedio, soy un perro manipulador. Arya, escúchame por favor. No has hecho nada malo, tú no fuiste la responsable de ese accidente. Has sufrido tanto creyendo que tú eras cercana. Soy yo quien debería asumir esta culpa. ¿Usted, señor Fable? Lo he sacrificado todo para compensar el daño que he hecho. Pero lo único que he conseguido ha sido infligir más dolor a los demás, no es así, Diana. Ya que está dispuesto a hablar, señor Fable. ¿Podría contarnos su historia, junto con la de la señorita Fable y la señora Diana? De acuerdo. No, que lo diga otra persona, por Dios, su voz es horrible. En fin, esta historia se remonta a mis años de juventud. A cuando Newton y yo aún éramos unos jóvenes, llenos de ambición y esperanza. Como ya saben, habíamos descubierto las ruinas subterráneas. En lo más profundo de estas, se encontraba esa campana maldita. La campana del caos. Por aquel entonces, no teníamos los conocimientos necesarios para descifrar las inscripciones que encontramos. ¡Qué campana tan increíble! Seguro que emite un sonido precioso. Tengo una idea, ¿y si la convertimos en el símbolo de nuestro pueblo? ¿Cómo pretendes hacer algo así? Podríamos construir una torre desde donde hacerla sonar en ocasiones especiales. Suena bien. Los dos tenían la misma voz. Mira, es que lo está contando él. Decido, cuando seamos mayores será lo primero que hagamos. Vale, no lo olvides. Entonces, nuestras vidas tomaron rumbos diferentes. Yo estudié Administración en Londres, y Newton se encargó de sus estudios de Ciencias Naturales. Poco después, usted tomasó su fortuna gracias a la invención de nuevo anestésico, ¿no es así? En aquel momento, ambos estábamos casados y teníamos una hija cada uno. Es decir, la señorita Fable nació un poco después de que su compañía consiguiera su financiación. O si es. Finalmente, logramos regresar a nuestro pueblo natal, y hacer realidad nuestro sueño de juventud. Tras construir la torre en la Plaza Mayor, recuperamos la campana de las ruinas subterráneas. Aspirábamos a convertirla en un símbolo de prosperidad para este pueblo estancado en el pasado. La campana era bastante pesada, por lo que hacerla sonar no iba a ser una tarea fácil. Para afrontar este problema, construimos un mecanismo y la instalamos en la parte más alta de la torre de la campana. Papá, quiero oír la campana. ¿Puedo tocarla? Papá, por favor, déjame tocarla. Como alguien descontextualiza esta mierda, sois unos enfermos. Aria, que se encontraba allí con nosotros, estaba entusiasmada con la campana. Era una niña muy buena, pero también muy obstinada. ¡Ja, la voz de este tío me está matando! Si quería algo, no tendría razones. Le conté una historia para intentar convencerla de que no se acercara la campana. Aria, presta atención. No debes tocar esta campana. ¿Pero por qué? ¿Por qué no puedo, papá? ¿Te acuerdas de Arcana, la bruja? Es una bruja de fuego para la que usa la magia para hacer daño a la gente. Si tocas esta campana, Arcana vendrá a por ti. Y te poseerá. ¡Bravo, colega! Me poseerá y me convertiré en Arcana. Eso es, Aria. Y cuando Arcana posee a alguien, lo utiliza para hacer cosas terribles. Por eso no debes tocar nunca esta campana, mi vida. Vale, papá. Buena chica. Teníamos que limitar el acceso a la campana, así que hicimos dos llaves. Decidimos convertirlas en colgantes y se los entregamos a nuestras respectivas esposas. Hace falta tener ambos para acceder al campanario. Os vi a ti y al señor Belduque usándolos. Así que le dije a Selene que se reuniera conmigo en la torre de la campana. Tata dice que si toca la campana vendrá Arcana, pero si solo es un poquito... Me gusta esta niña. Quiero intentar tocarla durante el festival. Espero que Selene no se olvide de traer el colgante de su mamá. Así que, tal y como imaginaba, señora Diana. Usted es la hija del señor Belduque. Un trabajo, inquisidor. Por un momento temía que no fuera capaz de ver la conexión. ¿Qué, diantres? Estas son demasiadas sorpresas para un mismo día. ¡Orden! ¡Orden en la sala! Señora Diana, intenta decirnos que usted es la hija del señor Belduque. Sí. En realidad me llamo Selene Belduque. Soy la hija del alquimista. Es... es increíble. Yo también me escapé de casa aquella noche con el colgante de mi madre en la mano. Tal como tú me pediste, Aria. Aria, mi mamá se va a enfadar mucho si se entera de que tengo su colgante. No te preocupes. ¿Tengo tantas ganas de tocar esa campana? Malas influencias la película. Yo traje la campana del caos al pueblo. ¡La responsable de esta desgracia no es una bruja, sino yo! Yo traje la destrucción a esta ciudad. Yo soy Arcana. Empezamos a buscar supervivientes y nos temimos lo peor hasta que finalmente encontramos a las niñas en la torre. Aria no se movía. Parecía una muñeca. Selene lloraba a su lado. Nuestra alegría por haberlas encontrado. Rivalizaba con el terror que sentíamos a causa del desastre. La peor noche de mi vida acabó, cuando los primeros rayos del sol empezaron a despuntar en el horizonte. Pero para entonces, ya habíamos perdido a Aria. Arcana se había apoderado de ella. No hablaba. No probaba bocado. Nunca salía de su habitación. Estaba convencida de que era Arcana y que había destruido el pueblo. No había forma de hacerla cambiar de opinión. ¡Eso se había vuelto youtuber! Lo que presenció desde la torre de la campana debió haber sido un espectáculo de lo más espeluznante. Pero no fue la conmoción lo que le dejó en ese estado. Sino lo que yo le había dicho. ¡Ojalá no le hubiera contado esa historia! Intentamos lo imposible para salvarla. Pero su mirada seguía vacía y sin vida, sin importar lo que hiciéramos. Al final, tuve una idea que nos ofrecía un pequeño rayo de esperanza. ¿Y qué idea era esa? ¡Tanto suspense no es bueno para mi corazón! Encontramos esto en la habitación de la señorita Fable. ¿Y eso es? Es un cuento ilustrado hecho a mano. Las ilustraciones y caligrafía usadas son realmente magníficas. Es mi primera historia. La escribí para Aria después del incendio. ¡Ah! ¡La primera historia del narrador! No es más que un cuento para niños. El argumento es muy simple. La gente del pueblo une sus fuerzas para derrocar a las brujas malvadas al servicio de Arcana. Lo entiendes ahora, Aria. Tú no eres Arcana. Arcana está en su escondrijo ordenando a otras brujas que hagan cosas malas a la gente. Brujas, magia, el pueblo siendo pasto de las llamas. Aria estaba enferma y esta era la única forma que tenía de comunicarme con ella. Le hablé de la magia y las brujas como si fueran algo real, pero evitando mencionar aquel incendio. Papi. ¿Las brujas son de verdad? Joder, tío, mierda. ¡Ah! Se me están empañando los putos ojos, cabrón. Aria me habló por primera vez en muchos días. ¡Coño! No cabía en mí de gozo, así que contesté sin pensar. Sí, claro que sí. Están escondidas en el pueblo, entre la gente. Si solo es un cuento. Estaba desesperado. Me aterrorizaba pensar que volví a encerrarse en sí misma. Ahora echando la vista atrás. Me doy cuenta de lo nacio que fui. Había vuelto a cometer un error irreparable. No, no lo es. Todo lo que papá escribe, se convierte en realidad. Las brujas malas tendrán su merecido. Escribiré una historia sobre ello. Así fue como escribí otra historia para mi hija. Esta vez sobre brujas malas que eran capturadas. En esa ocasión, además, representé la historia delante de ella. ¿La representó? Por aquel entonces, yo no era el único atormentado por el estado mental de su hija. Newton estaba pasando por el mismo suplicio. Su propia hija también había quedado marcada tras el incidente. No es así, Selene. Mi padre y yo reconstruimos un edificio que había sobrevivido al incendio. Y seguimos viviendo en el pueblo. Aria no podía ni salir de su habitación. No podíamos abandonarla cuando necesitaba toda la ayuda que pudiera recibir. Un día, el señor Fable nos enseñó este libro. Y nos pidió algo de lo más inusual. Me gustaría hacer esta historia realidad. ¿Me ayudáis? Para nuestra sorpresa, lo decía en serio. Dada la situación, le ofrecimos nuestra ayuda. Una historia sobre brujas malvadas a las órdenes de Arcana, que eran atrapadas y recibían su castigo. ¿Has prestado atención, Aria? Las brujas han recibido su merecido y ahora podemos vivir en paz. Ay, por Dios. Al final de la historia, Aria esbozó una sonrisa y susurró en voz baja. No fue culpa mía. ¡Aaah, tío! Cuando la vi sonreír, tomé una decisión. No podía permitir que Aria volviera a estar triste nunca más. A lo mejor si Arcana existiera de verdad, Aria se convencería de que no era ella. ¡Proyecto a la virgencia! ¡Todo por una niña! Aria solo era ella misma cuando se encontraba dentro de mi historia. ¡Qué irónico! La única manera de mantener bloqueados los recuerdos trágicos de Aria era vivir en un mundo donde Arcana fuera real. Todo este tiempo... Sele me ha estado ayudando. Yo fui, la primera sombra. Desaparecí en cuanto de comienzo la historia. Para que Aria pudiera ver magia, alguien debía vestirse con esta túnica. ¡Es la túnica de invisibilidad! Le proporcioné a Aria recuerdos nuevos para que pudiera vivir en paz en la ciudad con todos los demás. También bloqueé cualquier recuerdo que tuviera de su amiga Selen. ¿Cómo dice? Sus recuerdos sobre mí guardaban demasiada relación con lo ocurrido durante el incendio. Un poco más tarde regresé a la ciudad, como Diana, una completa desconocida para Aria. Pero, aunque lo único que buscaran fue el bienestar de Aria, eso era pasarse de la raya. Yo misma tomé la decisión. No me arrepiento de estos últimos diez años. Mientras tanto, mi padre sustentaba la virgencia entre vestidores. ¿Se refiere a su trabajo como alquimista? Los conocimientos sobre medicina de mi padre eran una pieza indispensable para que la ciudad siga en marcha. La tinta alucinógena también fue obra de mi padre. Todos estos años, mi padre ha vivido bajo el yugo de un terrible sentimiento de culpa. Su agonía llegó a su fin con el incidente hace tres meses. La muerte del señor Belduk. Oh, igual eso simplemente quemó la capa que lo estaba cubriendo. ¿No? Eso tendría su sentido, de hecho. Sí, visto así, yo pensaba que había emergido del suelo. No recordaba que había ardido de esa forma. Antes de crear la virgencia, teníamos que asegurarnos de que ciertas cosas permanecían ocultas para así mantener bloqueados los recuerdos de Aria. De haberlas visto, hubiera recordado todo enseguida. Era demasiado peligroso. Uno de esos recuerdos nocivos era yo. Selene, la amiga de Aria, debía renacer como una sombra y ocultarse en el bosque. A continuación, estaba la Torre de la Campana. Entiendo. Si lo hubiera visto, todos los recuerdos traumáticos asociados con ella habrían despertado. Sus recuerdos sobre el gran incendio. La última forma de evitarlo era que... La única forma de evitarlo era que desapareciese de la virgencia. Pero, ¿cómo pudieron hacer algo así? Usamos el mismo método que con esta túnica. La túnica de invisibilidad. En resumen, cubrimos el campanario con una tela del mismo material. Este juicio ya ha durado demasiado. ¡Que este sea el último testimonio! El tribunal ruega a la única testigo restante del gran incendio que nos haga partícipes de lo que vio. De acuerdo. Solo hay una verdad y es indiscutible. Veamos. Testimonio. La verdad sobre el gran incendio. Aria estaba empeñada en hacer sonar la campana, así que subimos a la parte más alta de la torre del campanario. Las celebraciones del festival ya habían comenzado. El mecanismo para dañar la campana estaba a nuestro alcance. Lo siguiente que recuerdo es recobrar la conciencia y correr a donde estaba Aria. La sacudí hasta que abrí los ojos, entonces presenciamos esa pesadilla. Estábamos paralizadas y no sabíamos qué hacer. Entonces fue cuando nos encontraron mi padre y el señor Zaibol. Igual la dañaste tú, no te flipes. ¿Hacía falta un mecanismo especial para hacer sonar la campana? Seguro que se necesitaban los dos, lo hicieron ambas. Así es. Era un mecanismo muy simple, hasta un niño sabría usarlo. Debía ser la verdad de mi padre. Imagino que su intención era que cualquiera pudiera toñar la campana. Teniendo en cuenta que lo que sucedió a continuación, he de decir que no fue una idea muy acertada. ¿Un mecanismo para tocar la campana? Ah, ahí está. Me pareció ver algo del estilo cuando subimos al campanario hace un rato. Su rostro se había quedado congelado en una expresión de sorpresa. No era consciente de lo que ocurría. No puedo firmar esto con seguridad, porque me recuerdo solo el momento, son muy vagos. Pero creo que estaba intentando protegerla. Alguien no está de acuerdo con ello. ¡Un segundo! ¿Señor Faible? Lo recuerdo, como si fuera ayer. ¿Fable? ¿Le importaría contarnos lo que vio? Espera, estaba... ¿Qué? ¡Ha sido Arcana! ¡La bruja Arcana! ¡Arcana! ¿De qué estás hablando? ¡Arcana viene cuando alguien toca la campana! ¿No? ¿Qué habéis hecho? ¿No lo habréis? ¡Por favor! ¡Señor Faible! ¡No se enfade con Aria! Seren dijo estas palabras con el semblante muy serio. Por favor, señor Faible, no se enfade con ella. Cuando escuché, solo entendí todo. Me di cuenta de lo que había pasado en el campanario. Entonces pensé... Tengo que proteger a las niñas. ¿Señor Faible? ¿Señor Faible? ¿Señor Faible? ¿Señor Faible? ¡Lo siento mucho, Selen! ¡Aria! ¡Aria! ¡Aria, cariño! ¡Papá! ¡Perdóname, por favor! ¡Has hecho todo esto por mí! ¡Aria, lo has vuelto! ¡Todo esto por mí! Bueno... Por fin. Parece que estamos un poco más cerca de la verdad. Si no hubiera toñido la campana, nada de esto habría pasado. Arkana es la responsable de traer desgracias a la ciudad, y eso es exactamente lo que ha hecho. ¿Qué? ¡La han culpado a oído! ¡Rápido, tras ella! ¡Ha entrado en la torre de la campana! ¡Maldición, ha cerrado con llave! ¡Es inútil, habrá que romper la puerta para entrar! ¡Esa chica se ha desh... ¡Se 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 ha desh... ¡Nos acerquéis! ¿Va a amenazar con saltar? Me cago en la puta. ¡Aria! ¡Aria! ¡Aria, ten cuidado, es peligroso! ¡Aria, te lo ruego, baja de ahí! ¡Lo siento! ¡No... ¡No merezco seguir aquí! ¡Nick! ¡Aria va a hacer una tontería! Ya, ya lo veo. ¿Pero qué demonios puedo hacer yo? Aria, por favor, no te precipites. ¡Profesor Layton! Ya casi hemos descubierto la verdad. Solo tienes que aguantar un poco más y ser valiente. La verdad es tan clara como el agua. Si no hubiera tocado la campana, no habría habido ningún problema. ¡Profesor! Puede que te equivoques. Aún no sabes toda la historia. ¿Cómo? ¿No es así, señor Wright? Tuve el mismo presentimiento durante el testimonio de Selene. ¡Hay algo que no encaja! ¿En serio? ¡Yo no noté nada! Las piezas del puzle que no encajan no son más que las pistas para resolverlo. No quiero decir... No puede ser. ¿Aria no hizo sonar la campana? Exacto. ¿Cómo? ¡Tonterías! ¡Sí lo hizo! En vista de la situación, no podemos afirmarlo con seguridad. Pero sí tenemos pruebas que nos sacarán de dudas. Después de que sonara la campana... Usted recorbró en el sentido antes que Aria. Corrió hacia ella y la despertó. Exacto. En cuanto abrió los ojos, vio al dragón de fuego. En otras palabras, sí fue Aria quien tañó la campana. Eso quería decir que el mecanismo para hacerlo debía estar muy cerca del adorno del dragón. Aria, ¿podrías comprobar si es así? Mira si el mecanismo está cerca del dragón de Forja. Vale, deme un segundo. Qué mona buscando. ¡Señor Wright! Aria, ¿lo has encontrado? No estoy segura de si es lo que busca. Pero hay algo al otro lado. Un mecanismo con una palanca. ¿Cómo? ¿Al otro lado? Sí, así es. Cuando subimos al piso más alto de la torre de la campana, me pareció que algo no cuadraba. Pero no tenía muy claro qué podía ser. No, no puede ser. Lo entiende, ¿no? Si Aria tocó la campana... Es imposible que viera el dragón de fuego nada más volver en sí. No, no, se equivoca. Una deducción excelente, señor Wright. Señorita Belduck, diría que ya está todo más que claro. ¿Qué? ¿A qué se refiere? Es evidente. Me refiero a la respuesta a la incógnita sobre quién hizo sonar la campana. ¿Fue hecha quién sino? ¿Qué opina usted, señor Wright? Lo siento mucho, Diana, pero... Parece que hemos llegado a la misma conclusión. Está claro que solo podría haber sido una persona. Esperen. Decirlo en voz alta no traerá nada bueno. ¿Ocurre algo, señor Fable? Su hija no fue quien tañó la campana. ¿No cree que... No cree que saber quién fue le quitará un gran peso de encima? ¿No siente curiosidad por saber el nombre del verdadero culpable? Responsable, además, de inculpar a su hija. ¡Dájense de jugacitos! ¡Díganlo sin más! ¿Quién es el verdadero culpable? Vamos, profesor. ¿Está listo? Cuando quiera, señor Wright. Es hora de poner los puntos sobre las sillas. La persona que hizo sonar la campana fue... Y solamente puede ser... ¡Atención! ¡Layton! ¡Fénix! Vale, no. ¡Usted se le embelduk! ¿Yo? ¿Pero? Usted y Aria eran las únicas que estaban en el campanario. De eso no cabe duda. Y si la señorita Fable no hizo sonar la campana... Tuvo que ser usted. ¡Eso es! ¡Absurdo! ¡No puede ser! Este suceso debió ser de lo más traumático... Tanto para la señorita Fable como para usted. Los recuerdos de su amiga se vieron afectados por la conmoción... Sin que ella se diera cuenta. Estaba convencida de que era una bruja... Que al tocar la campana... Hizo aparecer el dragón... Reduciendo así la ciudad de cenizas. No obstante, señorita Belduck... La señorita Fable no fue la única que perdió sus recuerdos a causa de la impresión. ¡Usted también! No. No fui yo. Aria tocó la campana. Fue ella, no yo. Pero, ¿por qué? ¿Qué son estos recuerdos? Nunca... Nunca antes los había tenido. El festival de aquella ocasión... Pienso que no están tan cerca de todo, pero claro. Tienes seis años, ¿qué se le puede pedir? ¿Qué ocurre? Ya no quiero hacerlo. ¿Y si viene Arcana y se nos lleva? Arcana es un cuento de hadas. Y tú eras la que quería subir a tocar la campana. Sí, es verdad. Pero ya no quiero. ¿Qué? Después de haber subido hasta aquí. Me parece que en el japonés la llamó Aho. O sea, idiota. Menos mal que no se cayó al que era inconsciente. O sea, podría haber caído por el balcón tranquilamente. ¿Qué? Oviñas. ¿Qué es eso? ¡Qué penita me dan, por Dios! Tío... Esa pesadilla fue demasiado terrorífica para dos niñas tan pequeñas. Sus cándidas mentes debían protegerse de esas imágenes. Por eso su propio subconsciente enterró esos recuerdos. Entonces, si eso es cierto, durante los últimos diez años he estado culpando de todo lo que he hecho a Aria. No puede ser. Es mentira. ¡Es inconcebible! Se ha puesto la capa. ¡Se le acaba de desaparecer! No, se ha puesto la túnica de invisibilidad. No se me inquisito la Diana ha huido. ¿Oyeron eso? ¡Fue ella la que destruyó el pueblo! Seguramente ha subido. ¡Es hora de que dejan de jugar con nuestras vidas! ¡Ya es suficiente! ¡No hay que pagar por sus actos! ¡Atrápenla! ¡Ostia! ¡Nic, mira! ¡Ahí, en el campanario! ¡Aria también ha desaparecido! ¡Oh, no! ¡Está en el tejado! ¡Hostia puta, Aria! ¡Te lo juro! ¡No culpen a Selene! ¡Ya no tiene importancia! ¡Quién tocase esa maldita campana! ¡Esta ciudad se creó para mí! ¡Tengo la culpa de todas sus calamidades! Yo creo que Selene ahora mismo está subiendo para salvarla. ¡Aria! ¿Qué dices? ¡Baja de ahí ahora mismo, por favor! ¡No es culpa tuya! ¡Yo soy el responsable de todo lo ocurrido! ¡Papá! ¡Ese... ...que todo esto... ...lo hiciste por mí... ...fuiste tan bueno conmigo... ...y yo... ...te lo pagué huyendo de casa. ¡Aria! Permíteme... ...darle un final a tu historia. La bruja mala... ...desaparecerá. ...y todos podrán vivir felices... ...para siempre. ¡Papá! ¡Gracias! ¡Gracias por preocuparte tanto por mí! Tío... ¡Oh, venga! ¡Aria, espera! ¡No lo hagas! ¿Qué hacéis, Luke? ¿Luke ha estado con nosotros todo este tiempo? ¿Por qué no ha dicho nada en todo el juicio? Pensaba que iba a aparecer de forma... ...sorprendente en algún momento. Ahí está, lo sabía. Estás fuerte, ¿eh? ¡Selene! ¿Esa no es Diana? ¿Por qué me ayudas, Selene? Por fin recordé todo lo que hice. Tú no eres la única que recuerda lo que sucedió. El colgante... ...aún lo conservas. ¿Tienes una malo quemada? Sí, claro. Porque siempre presentí... ...que... ...que era muy importante para mí. Aria. Oh, también lo conservas, ¿verdad? Por alguna razón... ...nunca pude deshacerme de él. ¡Aria! ¡Señorita Belduque! ¡Deprisa! ¡Deberíamos hacer algo! ¡Se van a caer! Sí, vayamos. Tenemos que salvarlas. ¡Oh, no! ¡No llegarán a tiempo! ¿Por qué no? La barandilla de la que cuelga Diana... ...está corroída por el tiempo. Esta vez sí deberíamos valernos de la magia... ...para poder salvarlas. ¡No puede ser! ¿No hay sombras por aquí? Magia, ¿eh? ¿Quiere alguna idea, profesor? Si lo que necesitamos para salvar a las damas... ...es un poco de magia... ...quizás haya algo que yo pueda hacer al respecto. Después de todo, llevo una chistera. ¡Jajaja! ¡Horzado! ¡Voy a caer! ¡Selene! ¡Suéltame! ¡De lo contrario, tú también caerás! ¿Había una clase de globo? ¿Profesor? ¿Qué ha pasado? ¿Hola? ¿Profesor? ¿Es este mago? No, señorita Faye. Ya hemos dejado claro que la magia no existe, ni siquiera en esta ciudad. ¿Entonces cómo ha hecho eso? Lo que acaban de presenciar. No era más que parte de la última y mayor ilusión que existe en la virgencia. ¿Cómo? ¿Una ilusión? La magia no es más que una artimaña. Está en concreto. Usa el poder de la sugestión y el fármaco de Alucilabing. Todo el mundo de la virgencia está bajo este hechizo tan peculiar. ¿Qué les parece? Si deshacemos el hechizo. El único misterio que nos queda por resolver. ¡La magia! Veo que he adivinado todos mis trucos, Leitor. Está amaneciendo. La luz del sol desvelará la realidad que esconde la virgencia. Ahora, profesor. Sí. ¿Está listo, señor Wright? ¡Épico! ¡FINI LUSIO! ¡Brutal! O sea, todo estaba lleno de artefactos para poder realizar todos los hechizos que hacía falta, ¿no? ¡Qué bueno! Así que esta es la magia que ocultaba la ciudad. ¡Buen trabajo, Luke! ¡Ah! ¡Es Luke! Pero Luke estaba... ¿Qué? Yo he visto a Luke en dos partes al mismo tiempo, ¿eh? Aquí ha habido magia. Luke era la verdadera bruja desde el principio. O sea, supongo que sí que le dio tiempo, pero ya sabéis. ¡Ey me se llama la ambale! Ahí, jodiéndonos la mente a todos. Muy bien. Pero... ¿y esto? La ciudad está llena de máquinas. Vaya timo de magia. No eran más que artilugios. Llamemos la prestidigitación. Así es. Gracias a la magia las brujas pueden volar, hacer desaparecer edificios. No es nada fácil simular tales hazañas. Simular todas esas increíbles fantasías. Requería una gran cantidad de maquinaria. Pero ¿cómo lo hicieron en el mundo normal en Londres? Bueno, claro, esto no deja de ser Londres. Pero vamos, aún así. El parque aquel también tenía toda serie de... ¿De máquinas? Quizás, como se pueden mover... ¡Oh! Claro, como se pueden mover, a lo mejor lo estaban llevando en coches o algo así. Vaya. Pero las tatuas que se movieron no se robó. Pero vamos, aún así. Una bruja entona el congurón y las sombras paran el tiempo con sus esquilas plateadas. Y entonces solo tienen que trastear un poco con las máquinas para que empiece la fiesta. ¡Es genial! ¿Puedo probarlas? He hecho un curso intensivo para poder manejarlo. No se me da nada mal. No, no se me da nada mal. Sin dúdalo. ¿Qué haríamos sin ti? ¿Y cuándo me toca a mí? ¡Ja, ja, ja, ja! Quiero apuntar algo y lanzarlo volando por los aires. ¿Por qué me miras a mí mientras dices eso? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pobre Fénix! En fin, creo que es hora de que regresemos al tribunal. Sí, profesor. Seguro que el juez se quedó dormido esperando que volvamos. Vale. Creo que ya hemos demostrado que Aria es inocente. El sol que ilumina hoy la virincia nos revela la verdadera naturaleza de nuestra ciudad. En vista de los últimos acontecimientos no creo que haga falta prolongar más este juicio. ¡Es culpable! Al parecer, las brujas a las que juzgamos en realidad no eran tales. Es un alivio para mí que todas aquellas que fueron sentenciadas estén sanas y salvas. Al menos sé que puedo retirarme de este tribunal con la conciencia tranquila. Y ahora... Llegó el momento de que el tribunal de brujería emita su último veredicto. ¡No! ¡Culpable! Que tienen confeti las máquinas. Venga. ¡Bien! ¡Confeti! Ese fue el último acto de magia de la virincia. El confeti mágico. ¡Ay, la música! ¡Qué buena! Le agradezco mucho su ayuda, profesor. El sentimiento es mutuo, señor Wright. El deber de un caballero es luchar en pos de la verdad. Es lo menos que podía hacer. Me gustaría... Vale, perdón, pensaba que estaba hablando magia. Me gustaría darles una enhorabuena. Su actitud en el tribunal ha sido frac... Su actuación en el tribunal ha sido franticamente memorable. Y el pobre... El pobre Flamer se sigue pudriendo ahí en prisión. ¡Ah, el juez! ¡Gracias a usted! La verdad sobre la ciudad ha salido a la luz. Aunque aún no salgo de mi asombro, a pesar que no éramos capaces de ver todo esto. ¡No se me ocurre cómo es posible! Durante el periodo de hipnosis les dimos una orden muy sencilla. No pueden ver el color negro puro. Con eso es suficiente. Ah, pero tú llevas... Bueno, supongo que es un poco grisáceo. Debe ser. ¡Ah, entiendo! Estos mecanismos tan extraños están hechos de un metal de color negro. Pero vamos, esto también se ve medio grisáceo. A mí no me termina de cuadrar, pero bueno. Espera un momento, hay un montón de objetos de color negro por toda la ciudad. ¡Sí, tienes razón! ¡Yo tengo el palo negro! Ah, pero no es negro puro. ¿Qué? Lo que normalmente percibimos como color negro dista bastante de ser negro puro. Nuestro cerebro recibe reflejos de la luz y los interpreta como los diferentes colores. Los objetos negros que pueden reflejar la luz no son de color negro puro. Vale, pero estos también están... Tienen luces y sombras. Aquí hubo un problema entre la dirección artística y la personal. La ausencia total de color y de luz solo se halla en la naturaleza. Ah, se encuentra donde reina la más absoluta oscuridad. ¿En la oscuridad, señor? Las máquinas de labirincia están revestidas de un metal especial creado por el Ucilab Inc. Este material absorbe la luz sin reflejarla. Es el único en el mundo que puede considerarse negro puro. Me consta que ya han inventado otro, pero vale. Ah, supongo que la tónica de invisibilidad está hecha de ese material, ¿no? En efecto, el material que usamos para mantener la Torre de la Campana Oculta era el mismo, por supuesto. Ahora que lo pienso, en esta ciudad hay todo tipo de objetos invisibles. ¿Cómo? Señora Diana, o mejor dicho, señorita Belduck. ¿Sí? Durante diez largos años, sus recuerdos han estado dormidos. La verdad sobre lo ocurrido en el campamento, ininvisible a mis ojos, ¿se refiere a eso? El señor Fable y su padre estaban en el corriente de todo. Sabían quién había hecho sonar la campana en realidad. ¿Cómo dice? ¿De veras? ¿Es eso cierto, Fable? Tal y como ya hemos demostrado, Era muy fácil deducirlo, teniendo en cuenta lo ocurrido en el campanario. Pero si lo supo todo ese tiempo, ¿por qué no dijo nada? Está claro que fue por su propio bien. ¡Por favor, no se enfade con ella! Intentaste culpar a Aria de aquel desastre. Sí, es cierto. Pero si lo sabíais, ¿por qué lo mantuvisteis en secreto? Deberíais haberme reñido por mentir. Y quizás Aria no habría sufrido tanto. Fue tu mirada, Selen. ¿Perdón? Esa mirada no era la de una mentirosa. Tú creías que estabas diciendo la verdad. Estabas convencida de que habías sido Aria. Fuisteis testigos de algo que os superaba. Tu propia mente bloqueó del recuerdo de lo sucedido, Para salvaguardar tu estabilidad mental. Si te hubiera tachado de mentirosa entonces. Es muy probable que hubieras sufrido una crisis nerviosa. El señor Fable y su padre crearon esta ciudad. Se equivoca al pensar que solo se preocupaban por el bienestar de Aria. También por el suyo, señorita Belduke. Recuerde las últimas palabras de su padre. Hagamos que se sienta peor. Venga, Leighton. Solamente tengo dos preocupaciones. La primera de ellas es mi hija. Sufro ante la idea de dejarla sola en este mundo. Aunque tal vez no me vea como su padre. Una vez tuve una discusión con mi padre. Siempre estaba tan preocupado de los asuntos de la ciudad que no me prestaba atención. Por eso te fuiste de casa y rompiste todo contacto con él. Pero estabas equivocada respecto a tu padre. Siempre fuiste lo más importante para él. Si me prestó su ayuda para hacerle la ley de mi historia fue por ti. ¡Oh! He estado tan ciega. Estaba convencida de que tú habías conducido a mi padre al suicidio. Su padre no pudo aguantar más el sentimiento de culpa que lo había acechado durante diez años. Pese a su trágico final, estoy seguro de que para su padre usted siempre fue la persona más importante del mundo. Vaya par de dos. Aria, lo que te hice es imperdonable. Te hice pasar por cosas horribles al reescribir tu historia. Es increíble lo que hice guiada por una venganza sin motivo. No, no pasa nada, Selene. No estoy enfadada. ¿De veras? Siempre... Ah, esta música siempre me anima. Estaba a mi lado, cuidando de mí. Eh, incluso hoy... Me... Has salvado la vida. Pues sí. Aria... Selene... Yo también te debo una disculpa. ¿Cómo pude... Olvidar a mi mejor amiga? Lo siento mucho. ¿De veras? Oh... Y la gatita. Aquí estás, Selene. ¿Dónde te habías metido? ¿La has llamado... ¿Selene? ¿Sabes? Me acabo de dar cuenta de algo. Sois muy parecidas. La verdad es que os parecéis mucho. Soy tu versión original. Sí, joder. Yo pensaba que era ella que se transformaba. ¿Qué dices? Son solo imaginaciones tuyas. Lamento interrumpir este final feliz, pero... Quisiera hacerle una pregunta importante. ¿Por qué quería poner fin a la historia? Newton era el único que sabía el verdadero motivo. Padezco una extraña enfermedad incurable. ¡Joder, macho! Este es el día de todo cuadra. ¿Qué? ¿Qué? Papá. Papá. ¿Estás enfermo? ¿Es grave? Dime. Hombre, sí. Nos da a entender que en nada está... Caput. Es una afección poco común. Para la que no existe cura. ¿Por qué no me dijiste nada antes? De haberlo sabido. Quería mantenerlo en secreto. Supongo que no fue una decisión muy sabia por mi parte. Para ser sincero, estaba tan desesperado que dejé de preocuparme por la virincia. Papá. ¿Por qué tiene que pasar de esto? Justo ahora que volvemos a estar juntos. Así que es una putada. A mí me sacará, Aria. ¿Cómo? El centro de investigación de nuevos medicamentos de Alucilab. Contactó conmigo no hace mucho. ¡Uh! Espera. Lograron crear un nuevo fármaco gracias al trabajo de Newton. ¡Oh! Es el milagro que curará a mi enfermedad. ¡Oh! ¿Un nuevo fármaco? Newton se esforzó por encontrar una cura para mi enfermedad hasta el final. Y solo se suicidó cuando lo consiguió. Oh, por lo que parece, este... este fármaco es su legado final para mí. Tío. Fue... mi padre quien... Oh, Newton. Era mi único amigo verdadero. ¡Oh! Jo, tío. Tengo que someterme a una operación, pero no temas. Volveré. Así que... No estés tan triste, Aria. Papá. ¿Y entonces... ¿Todo volverá a la normalidad? Así... Te lo pro... Ay, perdón. Se me fue el dedo. Selene... ¿Volverás... a ser mi amiga? Ay, qué monas. Por Dios. Dale un abrazo. Anda. ¡No mires el alrededor! Dale un... Joder... Tío... Tío... No me gustan los finales felices. No me gustan los finales felices porque sí, pero... ¿Qué? Su... Su señoría. Entiendo... Que esta ciudad no es más que... Una creación artificial suya. Sin embargo... Para los ciudadanos de la virincia... Estos últimos diez años... Han sido muy reales. A decir verdad, nadie puede augurar qué destino le espera a esta ciudad. Ciertamente. No obstante, es posible que haya muchos ciudadanos que prefieran permanecer aquí. Quizás esto les brinde la oportunidad de trabajar juntos en la creación de una nueva la virincia. ¿Una nueva la virincia, dicen? Ya no ejerzo de juez de esta ciudad. Aunque, si me lo permite... La verdad es que... Me gustaría permanecer aquí. Se lo agradezco, su señoría. Ya no es necesario que me llame su señoría, señor narrador. Y ya no es necesario que le llame señor narrador, su señoría. Y así fue como... El último juicio por brujería llegó a su fin. Tío. ¡Me ha gustado! ¡Me ha gustado el juego! Se va a ir en lancha, mola. Nadie más bebió agua nunca más. Y por eso ya no... ¿No? ¡Ay! El otro que no lo ve. Ahora todos se desmayan y se vengan. Estamos listos. Cuando usted quiera, señor flamer. ¿Sabe conducir lanchas? ¡El perrito, tío! Ahí no está bien. El perrito está en muy mal sitio. Bueno, tú es como veas. Pero el perrito está en un sitio malísimo. ¡Muchísimas gracias a todos! ¡Adiós, Aria! ¡Cuídate mucho! ¡Y usted también, señor Fable! ¡No olviden volver a visitarnos! ¡No duden que volveremos! ¡Les deseo lo mejor! ¡Cuídense! Como él estaba tuerto, no sé. ¡Adiós! 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 Señor Wright, tenía la certeza de que se mantendría firme y se enfrentaría a mí hasta el final. Yo también. Siempre confié en usted, profesor. No sé si me gusta dónde va esto. Y recuerdo bajo el equipo, logramos desvelar el misterio de la virgencia. Cuando volvamos a Inglaterra, iremos a visitaros, Luke. ¡Claro! ¡Seré vuestro guía! ¡Ay, que se nos sonroja el niño! Más que de costumbre todavía. Pobre Flammer, pasó de caballero, súper buen fiscal, a ser un conductor de lanzas. Fin. Él ha sido el tío este, además. Él ha sido el tío este. ¡Qué bueno! Yo le doy mi aprobación total al juego. Bueno, no total, pero ya me entendéis. Vuelven en la oficina finalmente. ¿Sabe, profesor? Me siento como si acabara de terminar de leer una larga historia. Cierto, Luke. Sé a lo que te refieres. Hemos vivido una aventura apasionante. Me pregunto cómo les irá a Arya y a los demás en la virincia. Me encantaría volver a verlos. Solo necesitas un poco de drojaína. Quizás a Sebastián le gustaría acompañarnos. ¡Sería estupendo! ¡Si no hubiese muerto! Eso de que al final de los Juegos de Leiton todo el mundo está recuperado es un poco... ...los misterios de la ciudad. Bueno, pero no debes olvidar que no lo resolvimos nosotros solos. No lo habríamos logrado sin la ayuda de nuestros Juegos... ...del otro lado del Atlántico. Perdón. Me pregunto qué estarán haciendo. Seguro que están en medio de algún juicio. Pues es una idea muy factible, Luke. En cualquier caso, nosotros también... ¡Dios! Cambio repentino de música. Ahora van. Hay un nuevo caso que requiere de nuestra atención. Y eso significa una nueva tanda de puzles que resolver. Ahora van a las Américas y están en plan de... ¡Necesito unos zapatos! ¡Los tendrán tras minutos! Vale, así que el solucion... ¿Qué ocurre, señor Wright? ¿Se le ha comido la lengua al gato? ¡Uuuu! ¡Uff! O quizá cree que sigue de vacaciones. Parece que el clima inglés le nubló el juicio completamente. ¿Alguna idea, Maya? No, nada. Ojalá estuviera aquí el profesor. ¡Qué cabrona! Creo que llegados a este punto, solo te queda usar tu hechizo favorito, Nick. Sé cuál es. ¿Mi hechizo favorito? El que siempre funciona. Hola. ¿Tierra llamando a Nick? Ya sabes, lo que usas para darle la vuelta al caso. ¡Venga! Efectivamente. Claro. Solo tengo que cerrar los ojos y decir la palabra mágica. Es una suerte que para este hechizo no haga falta un cetro mágico. Solo un dedo. Es una chachara, señor Wright. Ya empezaba a echar de menos ese hechizo suyo tan molesto. Adelante, digámoslo. Venga, coge aire y dilo con todas tus fuerzas. Como siempre. Allá voy. ¡Protesto! Tienen que acabar así siempre. Recordad darle like a todos y cada uno de los vídeos de esta serie. A ver si cuela. Y en cualquier caso, pasadlo bien. Veremos qué hacemos a continuación, ahora que hemos terminado esto. ¡Chau! 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 ¡Chau!